La famosa búsqueda de la felicidad no es una idea nueva, todo lo contrario. Dado que la sociedad vive un modelo capitalista de organización, este concepto se ha vuelto cada vez más común. Después de todo, ¿quién no quiere ser feliz? Resulta que esta búsqueda ya no es sólo una cuestión filosófica y existencial, sino que también se ha convertido en una búsqueda material. En el frente emocional, a menudo reemplazamos lo que nos importa con algo que podemos comprar. Pero esta búsqueda no es capaz de llenar este vacío que existe dentro de nosotros, que siempre estamos tratando de llenar con alegría. No siempre nos damos cuenta, pero la búsqueda de la felicidad tiene una tendencia a hacernos mirar más hacia adentro. El problema con esto es que la felicidad apenas está en nosotros mismos, de una manera egocéntrica o individualista. La búsqueda de la felicidad nos vuelve hacia nosotros mismos y, en general, nos lleva a tomar decisiones pensando en el placer inmediato, lo que, en consecuencia, nos aleja de resultados orientados a una vida más equilibrada y feliz en un concepto amplio. En la búsqueda de la felicidad, a menudo nos alejamos de las relaciones aburridas, incluso si son con personas significativas e importantes en nuestras vidas. A menudo tomamos decisiones que no son beneficiosas para el todo, solo para nosotros mismos. Finalmente, también nos volvemos más propensos a actuar, descuidando el medio ambiente. El resultado de todo esto es un sentimiento de soledad que nos golpea justo después del placer inmediato obtenido a través de estas actitudes. Todo esto se debe al hecho de que la verdadera felicidad está en el principio básico de todo ser humano. La sociedad, la vida colectiva y la convivencia con el mundo que lo rodea. Los cuestionarios y encuestas que buscan clasificar la felicidad de un grupo de personas suelen señalar que aquellos que se centran menos en ser felices son más felices. Son personas generalmente preocupadas por las buenas relaciones interpersonales, con grupos de apoyo buenos y estructurados. Estas son personas que generalmente se enorgullecen de contribuir a la sociedad de alguna manera y, en general, personas que reportan experimentar buenos sentimientos en compañía de las personas que los rodean. Con esto, es posible concluir que enfocarnos solo en nosotros mismos y buscar la felicidad termina llevándonos a darnos cuenta de que somos infelices. Esta percepción alimenta el ciclo porque, cuando nos damos cuenta de esto, no solemos parar a hacer una autocrítica, sino que buscamos dedicarnos aún más. Es decir, nos volvemos aún más egocéntricos y egoístas en esta búsqueda interminable. Por otro lado, darnos cuenta de que somos infelices puede sumirnos en un ciclo de autoculpa. La sensación de que no estoy contento con algo que estoy haciendo puede ser devastadora. A menudo, conduce a la depresión. Nuestra obsesión con la felicidad ha generado una industria de personas y organizaciones que prometen formas rápidas de hacernos felices, pero es poco probable que den el resultado. Esta es solo una de las razones por las que un enfoque estrecho en la felicidad puede ser perjudicial. Esta teoría está bien desarrollada por el profesor Christian van Nieuwerburg, quien también enumera una serie de actitudes que pueden aliviar esta angustia y ayudarnos a apuntar al objetivo correcto, que no es la búsqueda de la felicidad en sí misma, para lograr realmente la felicidad tan esperada que resulta ser el resultado de un estilo de vida. Para ello, trate de asegurarse de que podrá garantizar sus necesidades básicas y las de aquellos que dependen de ti. Trata de hacer tiempo para hacer actividades que le den placer, como ejercicio físico o lectura, entre otros. Buscar nutrir y cuidar las buenas relaciones interpersonales. Cuidar de tus relaciones. Conéctate con algo que te haga sentir que tienes un propósito en la vida y no renuncies a ser activo con los demás. . Buscar nutrir y cuidar las buenas relaciones interpersonales.